Muy buenas a todos amigos, ¿cómo estáis? Soy Oscar Oliva, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo capítulo, ya sabéis, la serie que estamos jugando actualmente que es Castlevania Los Osado. Bueno, nos quedamos aquí en el nivel de las catacumbres de la abadía, así que no perdamos más tiempo, vamos para allá. Bueno, bueno, sé que el abad ha sido un cobarde, abandonado de mi vida. La gente de Wigol, la aldea, ya veo. Vale, no te preocupes. Hemos conseguido la estaca en nuestra turba de combate, podemos pegarles un buen estacazo. Vale, a ver... Venga, perfecto. ¿Queda alguno? Sí. Fuera, ¿no? Perfecto. Vale, ahí brilla una especie de... no sé cómo bien qué es. Hace como una barra, ¿no? Que se engancha en el mecanismo ese. Vamos a cogerla, antes de que venga más vampiros. A ver si Sober nos cubre. A ver... No sé qué has hecho Gabriel, hijo. Ah, bueno, es que la barra se pone por aquí, claro. Vale. Bueno. No, no, suelta, suelta. No sé qué está pasando, pero... Si en el caso no me atacan, pues yo genial. Vale. Ya lo habéis visto, ¿no? Quieto. Yo no sé si las hadas harán algo. Toma, patada. Buena, buena, buena. Sí, señor. Oye, quitar un montón, ¿eh? Vale, a ver tú. Sí, 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 quitar, sí. ¿Alguno? Venga, ahora. Rápido. Esto hay que hacerlo rápido, antes de que vengan más vampiros. Vamos. Vale. Sujeta ahí. Ya me encargo yo de... Ya estamos en el otro lado. Vale. Esto habrá que empujarlo, imagino, ¿no? Tiro hago un magia. Vaya. A ver. Perfecto. Uh, menudo boquete he hecho. Eh, que está Octavec aquí, no sé caña con vampiros. Vamos. Vamos a cerrar un poquito. Vamos a ver. A ver. Aquí otro vampiro. Cuida, 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 cuida. Que no nos rompa la concentración. Eso es. Perfecto. Muy bien. Despejado, ¿no? Bueno, pues ahora vamos a investigar. A ver, que por aquí me había aparecido ver algo. Por ahí vinimos, ¿no? Sí. Por este pasadizo vinimos. Ahí no hay nada. Pues no, no hay nada. Pensé yo que sí había algo, pero no. Tengo que probar a ver si las hadas le hacen algo a los vampiros. Vamos. Necesitamos dos llaves para salir de aquí. Bueno, yo lo que voy a hacer de momento es cargar magia. Si no te importa, eh. Va a haber que echar cuentas con el sinvergüenza del Abad, eh. Que ha abandonado a su pueblo. Se han cerrado el suelo con la reliquia para estar él a salvo. Y a los demás pues que le den. Vale. Yo lo que no sé es si el palote ese me lo puedo traer para acá. Vamos a ver. Una vez que está puesto se puede quitar. Sí. Vale. Pues el palote hay que ponerlo allí. Eso está claro. ¿Por dónde empiezo? ¿Izquierda o derecha? A ver. Pues venga. Por la izquierda mismamente. A ver. Esto se coloca por aquí. No sé si vendrán vampiros. Sí, efectivamente. Sirve para abrir la puerta. Vale. Vale. ¿Podemos pasar? Sí, se ha quedado levantado. Vale. A ver qué hay por aquí. Vaya, vaya. ¿Pero qué es esto? Una de las llaves que necesitamos. Vale. Correcto. Pero ¿cómo alcanzó esa plataforma? Ahí la cosa. A ver. Porque si salto... Mira, aquí hay otro mecanismo de estos. Necesito la barra esa. Ja. Pues tengo que volver. Por suerte Gabriel se mueve rápido, raudo y veloz. Así que coge eso. Vamos a colocar la barra del mecanismo y digo yo que salga alguna plataforma que nos permita acercarnos ahí. Y coger una de las dos llaves. Vale. Pues esto será por aquí, ¿no? Mira, gira todo el entramado de mecanismos, parece la torre del reloj, nivel típico en un Castlevania. Venga, yo me salgo. Vale, vale, a ver dónde me lleva esto. Por cierto, estoy viendo ahí que tengo personajes, monstruos, a ver los vampiros. Hijos de la bruja, que son los cuervos estos que ya vimos, el ghoul, vale, sí, le hace más o menos un poco daño a todo, por así decirlo, pero especialmente los cristales que lo pulverizan. Vampiros, guerreros, o sea que hay varios tipos de vampiros, eh. Vale, vale, muy bien. Vale, unos objetos, a ver, por aquí hay cosas. Esto lo voy a quitar para que no me marque como que tenemos algo sin ver. Vale, perfecto. Vale, y ahora. Ah, mira, desde ahí tengo una escalera. Voy a mirar por aquí a ver si hubiera algún caballero o algo. A ver. Mira. A ver, dime que tienes una gema. Bien, una gema verde, estupendo. Y esto, a ver. Ahí me hace saltar a donde está Zobik. Vale, pero hay que coger la llave. Vale, no nos olvidemos de la llave. Vale, por aquí. Cuidado que casi me caigo ahí con la tontería, eh. A ver, ¿puedo saltar? Sí. Pues ya está, ¿no? Venga, tenemos una llave del claustro. Esto me lo tengo que llevar. Porque imagino que tendremos que abrir allí también. Espero que no me salgan vampiros ahora. Vale, una de dos. Vale, esto está abierto. Pues vamos a abrir la otra. Aquí. Vale, colocamos. Abrimos y ahora llamaremos a Zobik. Imagino que... Que no nos sujeten a la palanca. ¿No? Ah, se queda abierta. Estupendo. Venga, por aquí. Venga, rápido, Zobik. Venga, rápido, Zobik. Otra de las llaves. Genial. Esta trampa ha sido seguro obra del cabronazo del... del Abad. Ya echaremos cuentas con él. Vale. Vale, me he podido pasar. Sin incidencia. Vale. Bueno, estamos aquí. Ya tenemos las dos llaves. Imagino que las llaves se colocarán aquí. A ver. Sí, en la boca del león. Efectivamente. Una. Y otra. Muy bien. Voy a aprovechar para cargar magia. Y ir hasta arriba. Muy bien. Por aquí. A ver dónde nos lleva esto. Escaleras que suben. Aquí nos hace un punto guardado. Un patio. Un patio. Un patio. Y no. Y no. Y no. Gracias. Vale. ¿Qué es ese extraño círculo que vemos ahí? A ver, por ahí no puedo soltar, ¿no? A ver, antes de cogerlo, un extraño mecanismo. A ver. No, no pasa nada. Bueno. Mira. Aquí tenemos el cuerpo de un caballero. Uf, está esquelético este, ¿eh? Vale. Y hay otro cuerpo del caballero, pero eso tenemos que entrar por otro lado. Vale. Ahí nada. A ver. Nada por ahí tampoco. A ver. A ver. Mira, ahí hay otro caballero. Darme hadas, si no me dais tantas dagas, que dagas tengo un montón. Pues nada, que viene muy bien. Le he cogido el gusto a las hadas, ¿eh? Le he cogido el gusto. A ver qué dice este caballero. Pista para el puzle. Ese maldito Dorin, ¿cómo es posible que alguien que se llama a sí mismo un hombre de Dios recurra a ese tipo de magia infernal? Puedo ver claramente que este ingenio y el portal me envía de vuelta al intentar pasar. Dice. Puedo ver claramente que este ingenio y el portal que me envía de vuelta al intentar pasar están conectados. Pero, ¿cómo? Vale. Cerramos el libro. Vale. A ver. Un portal que me envía atrás. Vamos a investigar. No me vendría nada de mal una mejora de hadas, ¿eh? Para poder llevar más. Vale. La cosa está en que tengo que llegar allí, ¿no? A ver, por aquí. ¡Eh! ¡Chist! Aquí hay una puerta que se abre. Eso es. Puerta abierta. Vale. Aquí tenemos el palo, que esto imagino que será para colocarlo ahí en el medio, ¿no? Y abrir ese mecanismo. Correcto. Bien. Bueno... ¿Son vampiros? Sí. A ver si me cubre Zobek y me da tiempo a abrir lo que sea que esté abriendo. Allí. Vale. Necesito ayuda para que... Imán, pero un trayazo. Pues aquí hay de todo. Hay bulls. Hay vampiros. Eso es. ¿Dónde vais vosotros? ¿Se cargüezas? Eso es. Bien. Vamos a recuperar. A ver. ¿Ya no hay? Venga, pues aprovechemos ahora. Luego probamos el combo. Abre ahí, abre ahí. Vale. Venga, zobe. Vale. Vamos para allá. Está ahí al otro lado rápido, dice. Al otro lado. ¡Eh! No me ha dado tiempo, macho. Era por ahí. Vale, vale, vale. Vale, vale. No os preocupéis. ¿No te metes? Sí. No me ha dado tiempo. Vale. Ya ha hecho la gracia. Ya ha hecho la gracia. Venga. ¿Otra vez tenemos que repetir todo? Vamos a limpiar primero esto. Venga. Vamos, zobe. Hay que ser más rápidos, eh. Espérate. Venga, sujeta esto, zobe. Ya he pillado cómo va. Vale. Ahora. Él sujeta. Yo me tengo que meter en el portal. Que el portal está... Eh... A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No. No me ha dado tiempo. Mierda. Es que son muy pesados los ghouls estos, eh. Son muy pesados. Vale. Claro. Vale. Vale. A ver, vamos a hacerlo rápidamente. Giramos. Primero ahí. Zobe. Sugeta el mecanismo. Eso es. Ahora, yo me lanzo contra el... El portal no está... No está. Entonces, ¿cómo acedo ahí? Pues, tiene que haber... Por aquí, por aquí tiene que ser... No, por ahí no. Tengo que dar la vuelta. Vale, vale. Ya lo he pillado. Nah, le van a dar. Le van a dar. Vale. El acceso al transporte... Porque lo que hacemos con esa... Es ahí. Claro. He aparecido aquí porque... Claro. El... El mecanismo solo aguanta un poco. Vale. Ya lo he pillado. No me acordaba cómo era esta zona. Buena, buena, sí señor. Buena, buena, sí señor. Venga, vamos a ver. Zobe. Ahí, rápidamente. Llamo a Zobe. Venga, perfecto. Sujétalo. Me voy echando leches a buscar el portal. Y el portal me debería llevar hasta donde me está señalando el mecanismo. Si os fijáis. Eso es. Ahora sí lo hemos hecho bien. No os preocupéis por Zobe, que a él no le pueden hacer nada. No pueden acabar con él. Esto no se puede romper, ¿no? Y esto aquí. Vale, ¿qué más hay aquí? A ver, mira. Un sitio para agarrarnos. Saltas ahí. Anda, mira. Si hay aquí un pull. Vamos a entretenernos. Estos muy pesadictos. Me voy a poner a repartir mandanga, pero rápido. A ver. No te quedes atascado, Gabriel. En paracas y vergüenza. Toma. Dios. Cómo los explota, ¿eh? A ti también. Con el nuevo poder que hemos adquirido, podemos hacer que estos vuelen en mil pedazos. Giramos, giramos. Tenemos que entrar ahí. Venga, Zobe. Sujeta esto. Venga. Vale, vale. Relaja, relaja. Se pone muy nervioso el Zobe. ¿Qué? Venga. Aquí estamos. Vamos a coger primero el pergamino. La gema que tenga el colega. El pergamino. Vale. Ahora vamos a abrir esto. Vale. ¿Eh? ¿Qué vas tú? Tantorero. Coria. Eso es. Vale. Estoy... Bueno, prácticamente no estoy de río, pero bueno. Bueno. ¿Todavía nos acaba con él? No. Parece que sea que no, ¿eh? Eso es. Ya está. Bueno. Hemos abierto... ¿Qué hemos abierto con el mecanismo ese? A ver. Vamos a tener que abrir algo por aquí, ¿eh? Ese mecanismo ha abierto algo, está claro. A ver. Espérate. Espérate un momento. Vente para acá, Zobe. A ver. Mira, a ver. No puedo llevar más. Y por aquí estaba todo mirado. Sí, porque subimos por ahí. ¿Qué se me escapa? Se me escapa... A ver. Aparta. Ahí hemos entrado, ¿vale? Ahí hemos entrado, pero a lo mejor no he activado lo que necesitaba. Bueno. Me queda todavía por mirar la dirección... Hacia el... O sea, hacia el sur. Lo dicho. Venga, vamos a soltar un par de adaletas de estas. Quieto. Vamos a echar un vómito a quien yo te pica. Perfecto. Venga. Con destaca ahora los... Es que los estalló, los ghouls, ¿eh? Perfecto. Es mejor hacer esto. Perfectísimo. Venga. Vente para acá, Zobe. Nos queda señalar... Esa dirección. Vamos, Zobe. Venga, vamos. Metimos el proceso. Perfecto. 500 puntitos a la experiencia que nos van a venir de muerte. Vale, voy a mirar por aquí a ver si hubiera algún soldado, algún guardia o algo, un caballero. Vale. Tenemos el pull de resuelto. Ya no salen más ghouls. Digo, si no me quedo a farmear, pero no. No hay más. Pues venga, vámonos de aquí. Catacumbos de la medía superadas. Hemos cogido todo. Genial. A ver, armas secundarias. No. Movimientos avanzados. Golpe de salto mortal. Este es el que nos queda. Por cierto, la sierra de cadena era cuadrado, triángulo y cuadrado. Vale. Venga. Continuemos. Vamos a guardar los puntos. Eso es. Libraria de la Padilla. Libraria de la Padilla. La traps laid by the abbot have proved tricky, and yet we have managed to break into the inner cloisters, and the library is close at hand if memory serves. My friend looks weary and troubled. The weight of the world on his shoulders. I can see he is holding a terrible secret deep within. He is trying to bury it, and in its place the anger is taking over. We must not delay. We must find Dorin and take what we need before we are dragged down. Bueno, era cuadrado, triángulo. Ahí lo veis. Buah, qué pasada de combo, tío. Buah, esto tiene que ser una barbaridad. Bueno, pues ya hemos aprendido otra técnica más. A ver, librería de la Padilla. A ver qué nos encontramos aquí. Pues un montón de libros que se pueden... Anda, mira, se pueden destruir los libros, genial. Y aquí ya no me con el mobiliario, pero la verdad es que voy prácticamente lleno de todas las armas que veo. Mira, un caballero aquí que si no me da por mirar, con una gema azul. Genial. Vale, por ahí no hay nada más. Estupendo. Ahora solo falta mejorar un poquito la barra de la magia de ataque, de poder. No hay nada más. Bueno, 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 fijaos. Un nuevo tipo de enemigos. Y además clásico la saga, las armaduras. Ah, mi dientes. Eso, vamos a darle calor. Con la magia de ataque, que ya se me ha acabado. Por si que vaya, el otro también me ataca. Vamos a movernos un poco. Yo no sé si las a darles a los dos bichos. Nah, ni me molesto, ¿no? Y las bajas, un poquito. Esto es a palos. Cuando golpea en el suelo, hay que estar atento a la onda de choque que producen sus golpes. Ahí, bien. Bien equipado. Sí, señor. Venga. Vale. Iba a intentar cubrirlo. Venga, dame otro golpe de esos. A ver. Vale. Sí, lento ahí. Venga. Otro golpe. No, este no se puede cubrir. Que es el de ese tipo, no se puede cubrir. Cuidado, eh. Estos bicharracos quitan muchísima vida, eh. A ver si la gracia me va a costar cara. Venga, repacas escudo. ¿Qué es lo que hace que te cubras tanto? Vale. Hacer puñetarse el escudo. A ver si sin escudo ahora le están valientes. Ah, una vez que te quitan el escudo. Me lo imaginaba. No vales para nada. Ay, que no me acordaba de ese golpe. Venga. Se acabó el cachondeo ya. A ver qué tienes ahí dentro. Voy a arrancar la cabeza. O el corazón, mejor dicho. Vamos. Tira, Gabriel. Voy a arrancar la cabeza. Lo encontré. Venga de aquí. Voy a mantener la puerta abierta. Genial, genial Por lo menos nos hemos escapado de 3 o 4 armaduras al mismo golpe Pueden ser un enemigo letal Bueno, pues tenemos otro puzzle El Abad fue muy astuto, ideando una trampa que funciona con luz solar Para protegerse contra los ataques de los vampiros Los aldeanos me han comentado que este tipo de puertas solo se abren con luz solar Pero no me imagino como puedo conseguirse algo así Bueno, ni se nos pasa por la cabeza el tema Vale, hasta arriba, vale Ni se me pasa por la cabeza el tema de De pagar por tener la pista del puzzle o la solución del puzzle Nada, déjate, vamos a hacerlo nosotros Recuerdo que además este puzzle estaba muy chulo Bueno, como veis entra el sol por ahí, vale Y aquí tenemos, ¿qué es esto? A ver Pues parece ser una estatua que gira, ¿no? Una estatua con un espejo o algo parecido a un espejo Vale Está claro que eso se puede reflejar de alguna manera Vale Vamos a ver si le pego un golpe con la magia Vale Parece que a lo mejor podemos reflejar el rayo Correcto Vale Es que no puedo evitarlo, me encanta destruir libros Vale Vamos a cargar para llevar siempre magia No me recuerdo como se llamaba A ver, un momentito No Medallón de magia oscura Eso, magia oscura, nunca me acuerdo el nombre Vale Vale Vamos a investigar Hemos abierto esta puerta Vale, allí tenemos Otro espejo que podría reflejarlo ¿No? Voy a picar en medio de estos libros Vale Voy a reflejar un poco O por si ahí ¿Quién sabe? Quizá el cadáver de un caballero por ahí Vale A ver Mira Hablando de caballeros Aquí tenemos uno Me ha dado un pergamino Vale Nos avisa de que hay muchas trampas mortales aquí Muy bien Nos reflejamos un poco Vale Vamos a repetir la operación de antes A ver ¿Puedo reflejar la luz? Un poquito más Ahí Vamos a ver donde conduce este chorro de luz Espérate No me preocupa la magia Es me gaste Como veis tenemos una puerta ahí al lado A ver Voy a investigar por aquí A ver A ver Dónde me queda este Mira Aquí hay Otro caballero Que estaba aquí Medio escondido ¿Alguna gema? Sí Una de luz Muy bien Vale Y esto habrá que empujarlo Me he quedado sin magia Vale Y no puedo empujarlo No puedo empujarlo Quizá porque No se puede empujar Al mar de ese punto Bueno En tal caso Necesito recargarlo Vale A ver Aquí que hay Que brilla Un montón de libros Esto hay que hacer limpieza Que limpio queda todo Vale El rayo Lo tenemos que conseguir Pasar por ahí De alguna manera Vamos primero A ver Ahí está golpeando la pareja Con lo cual No estamos haciendo nada Vale Yo lo que quiero Lo primero Es cargar magia A ver No te me vuelvas loco Gabriel Eso es Eso es Vale Estupendo Vale Está claro que ahí el rayo No conduce a ningún sitio No A ver A ver Perfecto Perfecto Claro Se ha reflejado En el otro espejo Que golpeé yo Que moví hasta aquí Que es este Y me abierto ahí A ver A ver ¿Dónde nos lleva esto? Que pasada escenario ¿Qué es eso? Ah Goblins ¿No? ¿Eran Goblins? No Gremlins 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 Muy puñeteros Por cierto ¿Os acordáis? Lo vimos en un nivel De las cuevas De Agartha Me parece Vale Se quita todo del medio A esto yo creo que puedo tirarle de Agartha Y así no me complico Vale A ver Este se mueve Esto hay que moverlo Para allá ¿No se mueve? Sí, sí Sí se puede mover Sí, sí Suelta, suelta Gabriel Que sí se puede mover Eso es Y eso es Vale Me he quedado sin magia otra vez Vamos a girarlo Para que rebote En aquel de aquí A ver Eso es Qué destrozo Estoy haciendo la abadía esta Con estos libros Que costarán Un pastón Pero un pastón Libros antiguos Qué destrozo estoy haciendo Madre mía Va a flipar el abad este Cuando lo vea Mejor que no lo vea Vale Vamos a cargar magia Vale A ver Esto hay que moverlo de aquí Hay que darle un poquito más Ahí Vamos a ver ¿Y el rayo pasa por ahí? ¿Por ese agujero? Sí A ver Ahí Vale Vamos a cargar otro poco de magia La magia oscura por lo menos A ver Qué cantidad de rayos Y de centellas A ver Vale A ver Vamos a reflejar Refleja Eso es Lo otro no Espérate Espérate Que hay un grelia aquí Tocando las narices No voy a poder acarribar Hasta aparece Dicho Esta parece A qué parece Se refería Esta no 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 sé A ver Yo creo que se refería A esta Vale Qué tof Qué tof Qué tof No te pongas Eso es Venga Repaca el escudo Sinvergüenza Ya no hay escudo Nunca me acuerdo Que esos golpes Tengo que esquivarnos Y saltar A ver Qué tenemos aquí Vamos Sácale el corazón El alma Lo tiene dentro Vale Vale Bueno Pues Vale Hasta ahí ¿No? Vale Lo que tengo que hacer Es que el rayo Llegue hasta aquí Bueno Primero Es que tengo que Ver la sala despejada Si no No soy yo Vale El problema es que No tengo magia Necesito magia Para derribar Esa Parece Vamos por aquí Uff Fijaos Que cantidad de libros Se vuelve uno loco Aquí Mira 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 Si hay cristal También Por eso hay que destruir Todo lo que sea destruible En el escenario Hay que destruirlo Por lo que podamos encontrar Vale Vale El rayo está por ahí A ver Está claro que el rayo Lo tenemos que mandar ahí ¿Vale? Lo que pasa es que Ahora mismo Sin magia No puedo derribar Esa pared Que es lo que me impide Vale Pues vamos a buscar Magia Porque sin magia Si no No hacemos nada Por aquí ¿No? Si Eh No me digas Que no me dejas Ah claro Por ahí entra el rayo Pero yo tengo que Acceder por la escalera A ver Por Por aquí Aquí mismo Venga Carga Vamos a cargar también De la magia luminosa No llevamos de las dos Estupendo Oye por cierto Vale Digo A lo mejor ahí arriba Puedo saltar Aquí tampoco No veo nada ¿No? Eh A ver A ver A ver Vamos a A ver Espera Eso es Mandamos el rayo Por allá Aquí hay que mandar Un espejo Para acá Para eso Tenemos que derribar Esta pared Vale Y ahora Terminar de empujar Por aquí Había algo ¿No? Si Lo que pasa Que claro Jaja Hay que ponerlo Ahí Espérate Entonces algo Lo hemos hecho bien Aquí Eh A ver Esto lo podemos mover Desde ese punto Hasta ese Vale Ahí no hacemos nada Espérate Que creo que le he dado De más Si Mira Lo voy a tirar Para No 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 te muevas Todo loco Gabriel Por cierto Aquí los libros Eso es Ahora si La he movido Es que no se veía bien El carril Vale Ahora El rayo llega hasta aquí Eso es Ahí Perfecto Y ahora solamente Sería mover Este Está aquí Tengo poca magia Espero que me lleguen Vale Si Me ha llegado Venga Perfecto Mira Esta pared No se derrumba Voy a recargar Y voy a hacer un vistazo Por encima Por si me he dejado Alguna pared Que pueda derribar Esta ya la derribé A ver Y aquí no había ninguna Que se pudiera derribar No Todo esto Son Paredes normales Y esta No Si no me indica Lo de que La pared se puede derribar Es que no No hay nada Ahí tampoco Nada por ahí Venga Vamos a coger magia Yo creo que desde aquí ya Eso Que pasada la rota ciclone Bueno Por aquí Bueno amigos Por nivel de la librería De la abadía Que prácticamente Se puede decir Que era un puzzle Completado Y nos hemos dejado Una gema En algún sitio Me he dejado una gema Que estaría oculta Bueno Tenemos 4020 puntos Vamos a ver Habilidades Poderes de las reliquias A ver Impacto de sprint Esto que es Ah Según vamos corriendo Triángulo Y cuadrado Bueno No me convence mucho Esa A ver Destello de luz Con la magia Luminosa Activada L2 Ah Para cubrirnos Vale vale Bueno no está mal Puño de avalanche En el aire L2 Más cuadrado No está mal No está mal Tampoco Cadenas Elusivas Vale Este depende De la magia Un garra de la llama Con la magia oscura Pues esta se cuesta Un montón ya Vamos a Puño de erupción Que me ha gustado Si este mismo Luego compraré La otra técnica De puño que hay Que es la avalancha Y el destello de luz Es cubriéndonos Con la magia Activada Cega los enemigos Cercanos Venga la voy a comprar También Perfecto Total Tenemos que comprarlas Todas tarde o temprano Pues Muy bien Continuemos Continuemos Pero para despedir El capítulo ya En el siguiente nivel Que es Torre de la Amadía Bueno amigos Pues hasta aquí El capítulo de hoy Que la verdad Ha estado muy chulo Con el tema Del puzzle ese De la librería Por mi parte Nada más Mandaros un saludo Ya sabéis Nos seguimos viendo Por el canal Cuidado mucho